Nuestra invitada de hoy es una joven apasionada por la ciencia, es licenciada en bioquímica y microbiología, investigadora en las áreas de microalgas, microbiología espacial y arañas. Fue nombrada como una de las 100 mujeres más poderosas por Forbes Centroamérica. Es inspiración para muchos niños y niñas que ven en la ciencia una carrera que se puede lograr. Bienvenida, Katherine Herrera. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estarlos acompañando y espero que más de algo bueno saquemos de la entrevista del día de hoy, aprendizajes, conversaciones, absolutamente todo. No, para nosotros es un gusto y mucha alegría tenerte por acá. Eres una jovencita de mucha inspiración. Así como dije en la introducción, creo que eres como el ejemplo que muchos niños y niñas y jóvenes incluso, incluso nosotros como adultos, podemos decir lo que se quiere soñar. Aunque uno quiera soñar en grande, lo podemos lograr si trabajamos duro. Así que bienvenida y gracias por estar aquí y compartir un poquito más de tu historia y conocerte mucho más. Gracias, gracias. Y no sé, se siente muy bonito escuchar ese tipo de cosas. Ay, qué bueno, Katherine. Y vas a ver que vamos a sacar cosas muy lindas de esta conversación que vamos a tener. Cuéntanos, bueno, ya sabemos que eres apasionada por la ciencia. Pero ¿cómo te describes tú como mujer, como persona? A ver, como mujer y como persona, yo soy una persona muy curiosa, muy perseverante. He cambiado la palabra necia por perseverante porque me han regañado, pero yo siempre usaba la palabra necia y he tenido la suerte de crecer en un círculo y con una familia que me ha apoyado cada locura, cada idea que he tenido. Entonces también soy una persona soñadora porque a mí nunca me han cortado las alas. Afortunadamente nunca me han dicho mis papás, mi familia por lo menos. Nunca me ha dicho que estoy soñando muy alto, que me estoy poniendo metas muy altas, sino más bien me animan a conseguir eso que yo quiero. Soy una persona apasionada por no solamente la ciencia, sino también la educación, poder compartir lo que yo sé. Personalmente creo que el futuro de cualquier país está en la niñez. Entonces a mí me encanta hacer actividades y apoyar el aprendizaje de los niños en el sector científico y que ellos puedan tener estas experiencias. Yo con mis sobrinos hago experimentos científicos y ellos les dicen trucos de magia porque les encanta. Entonces, pues eso, en pocas palabras, me encanta la educación, me encanta la comunicación científica, me encantan las arañas y me encanta la ciencia. Qué increíble, ¿no? Muchas personas les gustan las arañas. Pero tú tocaste un tema muy importante, es la importancia de la familia en tu desarrollo, ¿verdad? Regularmente escuchamos testimonios de muchas personas que dicen, no, por ejemplo, quiero estudiar música. Estoy poniendo un ejemplo X. Y las familias, no, te vas a morir de hambre. Ya te empiezan a poner todos estos obstáculos, estos límites que te van metiendo en la cabeza y decís, bueno, ya no voy a estudiar eso. Aunque realmente tu corazón, eso es lo que quiere estudiar. Pero lo que este ruido de tu alrededor te bloquea, ya no te permite seguir eso. Y qué alegría que tu familia fue todo lo contrario. Sí, la verdad es que fue una gran bendición. Mi familia, al contrario. O sea, yo desde chiquita les preguntaba cómo podía volverme científica. A los seis años fue la primera vez que le pregunté a mi mamá, ¿cómo puedo ser científica? Y mi mamá me dijo, cualquier carrera que aplique el método científico, te va a volver científica. Y yo dije, hasta mi mamá no sabe y me está diciendo mentiras. Porque en mi cabeza de niña, así como estaba la profesión de policía, de bombero, tenía que haber una profesión de científico. Ya conforme fui creciendo, me di cuenta que realmente se podía hacer otra cosa. Pasé por muchas etapas en mi vida. Quise ser diseñadora gráfica, pero mi mamá toda la vida me vio lo apasionada que era yo por, ¿cómo es que se llama? Por la ciencia. Entonces ella me decía, mira, el diseño, el arte es algo que puedes hacer acompañando tu ciencia, pero lo tuyo es la ciencia desde chiquita. Y siempre, siempre, incluso cuando mis papás me metieron a cursos de diseño, de arquitectura, de diseño industrial, e incluso adentro de estos cursos yo siempre encontraba una manera de meter ciencia. Entonces mis papás fueron bastante constantes y también me apoyaron muchísimo en esa curiosidad. No solamente mis papás, mi hermano también apoyó muchísimo ese interés. Mis abuelitos me esperaban todos los viernes con una revista, con un artículo científico para que lo leyera con ellos y discutiéramos acerca del tema. Entonces realmente tuve un círculo que me apoyó de todas las maneras, sabía así por haber, para poder ir nutriendo ese interés científico que tenía yo. Y me imagino el orgullo que ha de sentir tu familia, tus papás, tus abuelitos, después de haber sembrado esa semilla y que ahora eres una profesional tan exitosa. Así que mis felicitaciones a tu familia, de verdad, y a ti, por supuesto, que has luchado. Es trabajo de tu familia también, pero tuyo en especial, porque nunca te diste por vencida, sino al contrario, diste más de ti cada día para lograr esto. Pero Katherine, tú estabas hablando de cuando eras niña, de que te nació esto de ser científica desde muy pequeña. Regularmente los niños sueñan con ser bomberos, como tú dijiste, policías. Actualmente con todo esto de las redes sociales y todo lo que existe, sueñan con ser tiktokers o actrices o cantantes o bueno, etcétera. Pero ser científico es muy raro verlo como interés en un niño. O sea, hacen experimentos o todos hacíamos experimentos cuando éramos niños, pero ella decía, lo hacíamos y punto y final y quiero ser actriz. Pero ¿cómo fue que despertó ese interés en tu vida? ¿Viste alguna película o viste un libro? ¿Cómo despertó esa curiosidad? Mira, de forma chistosa, mi interés por la ciencia tampoco comenzó tan noble como se podría pensar. Mi mamá y yo nos encantaba ver documentales, nos encantaba ver entrevistas, nos encantaba... Nuestro canal favorito siempre ha sido Discovery. Entonces, yo me recuerdo que mirábamos estos programas en donde salía alguien hablando de cosas muy interesantes y en la parte de abajo decía el nombre de la persona que estaba hablando y científico de no sé qué, científico de aquí, científico de allá. Entonces, yo dije, yo quiero ser científico. Pero lo que terminó de cerrar el trato, digamos, lo que más me gustó fue que a mí me encantaba un programa que se llamaba Peleas de Robots, que eran estudiantes del MIT, que hacían robots de pelea, y había un cuadrilátero... Un ring. Un ring. Ajá. Y habían obstáculos y se peleaban los robots entre sí. Y yo dije, qué increíble, yo quiero hacer eso. Yo quiero ver esos robots. Yo quiero hacer un robot así. Igualmente, miraba los programas de estos, de los Mythbusters, y miraba que ellos explotaban cosas en nombre de la ciencia, y yo decía, yo quiero hacer ciencia porque yo quiero explotar cosas y ver qué es lo que pasa. Entonces, realmente, eso fue lo que me llamó a mí la atención. Y ya más adelante, como te digo, mi familia me fue inculcando este interés. Mi tía, por ejemplo, me empezó a hablar de científicos, científicas, entonces ya no era solo como que esa admiración por la gente que explotaba cosas, sino que ella decía yo, ala, qué bonito el trabajo de esta científica en específico. A mi tía le encanta una científica que se llama Rita Levi Montalcini, que es una neurocientífica muy reconocida, y siempre me hablaba de ella, y yo súper apasionada de lo que ella me iba contando. Entonces, sí, no nació tan noble como creeríamos, pero ya más adelante fue evolucionando en esa admiración por gente que hacía ciencia muy bonita. Me encanta escuchar que toda tu familia iba sembrando como esa curiosidad y ese interés, ¿verdad? O sea, no fueron solo tus papás, sino fue toda tu familia. Qué bueno. Bueno, estoy leyendo aquí que te graduaste cum laude. Sí. ¿Cómo lograste, o sea, me imagino que con mucho esfuerzo y determinación, pero cómo te coordinabas tú o te programabas, porque tú eres jovencita, como te decía antes de empezar, ¿cómo lograste primero obtener, graduarte con estos honores? Y dos, ¿qué sacrificios tuviste que hacer para lograr todo esto? Mira, lo más difícil para mí, para mis estudios, fueron los primeros dos años, que son estos años que uno tiene en común con varias otras carreras, porque a mí siempre se me ha complicado muchísimo la matemática, por ejemplo, porque a mí me cuesta mucho ver como que estos pensamientos abstractos, cómo el cálculo funciona. Yo necesito ver todas estas ecuaciones aplicadas de alguna manera en algo. Entonces, digamos, en física me iba muy bien, pero en cálculo me iba muy mal. Aunque estuviéramos aplicando las mismas ecuaciones, solo que aquí eran abstractas y en el otro lado eran aplicadas, la física a mí se me hacía mucho más fácil. Entonces, los primeros dos años de universidad para mí fueron horribles. Yo venía del colegio, me gradué con promedio de 94, me gradué con honores y yo venía así muy feliz, muy creída, así de haber tenido... Muy segura de... Yo dije, la universidad va a ser facilísima. Y cuando empecé a ver mis notas y mis promedios de los primeros semestres, yo estaba que me moría y cómo le entregaba yo esas notas a mis papás después de todo el esfuerzo que ellos habían hecho. Entonces, los primeros dos años fueron dificilísimos para mí. Tenía que estudiar muchísimo. Afortunadamente, es algo que tiene la cultura de la Universidad del Valle, por ejemplo, que los estudiantes se juntan entre ellos a estudiar, generan sus grupos de estudio. Aquí hay muchos espacios donde uno puede usar una pizarra, empezar a enseñarle a sus compañeros y demás. Entonces... ¡Ay, qué bonito! Tenía mis grupos de estudio y afortunadamente también habían estudiantes de un año adelante mío que me ayudaban también a estudiar lo que ellos ya habían pasado. Entonces, por ahí me fueron levantando. Mis compañeras de carrera también fueron apoyándome como pudieron porque estábamos todas aprendiendo exactamente lo mismo. Pero ya en tercer año, y afortunadamente dentro de los primeros dos años también habían cursos en los cuales me iban muy bien, que eran todos los relacionados a mi carrera. Teníamos introducción a los métodos de biología y microbiología molecular. Teníamos introducción a un montón de cosas. Entonces, esos me iban subiendo la nota, digamos. Pero el resto de clases, horrible. A partir de tercer año, que ya fue cuando empecé con lo que a mí me encantaba, con todos los temas, no me costó. Si te soy sincera, para mí era una pasión entrar al curso, aprender. Yo salía y salía con ganas todavía de seguir aprendiendo. Entonces, me ponía a ver los libros que los profesores estaban citando. Leía los libros. Habían artículos científicos que mencionaban los profesores. Me ponía a leer esos artículos. Entonces, realmente ya a partir del tercer año no fue difícil para mí. De hecho, si vieras mi portal, fue un salto de promedio de 70 en los primeros dos años a 90, 94, 96. Entonces, esos últimos tres años que subieron ese promedio fueron los que me ayudaron a conseguir este honor, el cum laude. Pero realmente los primeros dos años para mí fueron horribles. Entonces, para mí esto es una enseñanza y siempre se los menciono también a los estudiantes con los que doy charlas y demás. Porque todos entramos con esta esperanza como de poder tener buenas notas. Pero nadie te prepara para realmente lo difícil que es la universidad. En el colegio los profesores te dicen, no, es que en la universidad los profesores son más estrictos, que son así, pero realmente los profesores son bastante más relajados en la universidad. El problema son los temas. O sea, ahí es en donde viene la dificultad y ahí es en donde realmente viene lo difícil. Entonces, no se desanimen si en los primeros años de universidad ven que les empieza a ir mal. Pero en lugar de dejarse vencer por eso, busquen estos grupos de estudio, busquen seguir educándose ustedes aparte de las clases que están recibiendo. Y pues no pierdan las ganas de aprender porque sí cuesta. Y yo sé, yo he estado ahí, pero definitivamente se puede. Ahí sí que el que quiere puede, ¿verdad? Porque ahora con tantas cosas, con tantos medios que uno tiene de aprendizaje, aparte de los grupos estos de estudio y todo, el internet te ayuda también. Hay cursos en línea, yo no sé, para poder reforzar todas las materias que a uno realmente le cuesta. Qué interesante, Katherine, te felicito porque qué admirable. No sé, no tengo ni idea cómo es tu carrera, porque te soy sincera, no tengo ni idea. Pero cuando te escucho hablar y oigo esa, lo decís con esa pasión y qué emoción ha de ser. Y como tú dijiste, salía a las clases y quería seguir estudiando. A ese sentirse tan rico, estudiar algo que uno realmente quiere. Sí. ¿Verdad? Yo creo que eso es la mayor bendición, encontrar como que una pasión y poderla estudiar y poder formarte en esa área es increíble. Y ya es ser aún más lindo, trabajar después en eso específicamente y que uno se levante todas las mañanas con esas ganas, con esa emoción de querer trabajar. Qué bueno. Tengo entendido que trabajaste un proyecto con la NASA. Sí. Cuéntanos, ¿qué proyecto fue? ¿Cómo entraste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué resultados obtuviste con ese programa? Súper. Bueno, fueron dos, pero tengo que aclarar algo. No fue un proyecto con la NASA, fue un proyecto financiado por la NASA. Ah, ok, ok. ¿Por qué tengo que aclarar esto? Porque la NASA no acepta de momento, hasta donde yo sé, internacionales para trabajar directamente con ellos. Entonces, la manera en la cual lo hacemos las personas que no tenemos la oportunidad de tener ciudadanía o que tenemos acceso a todas estas herramientas, trabajamos con empresas que sí trabajan para la NASA, pero que esas empresas sí aceptan personas de otros países. En mi ocasión, en mi ocasión va. En tu momento. En mi caso, el primer proyecto, el que fui parte yo, se llama Simulated Microlunar and Martian Microbial Research. En español es investigación de microbios en microgravedad simulada de órbita, Marte y la Luna. Entonces, se usan unas máquinas que se llaman simuladores de microgravedad para simular lo que sucede en la órbita con los astronautas en la superficie de Marte y en la superficie de la Luna. ¡Qué interesante! Entonces, fui parte de este proyecto. Yo aquí en la Universidad del Valle ya había logrado venir y desarrollar proyectos de... Yo hice mi propia máquina de simulación de microgravedad con un amigo que se llama Freddy España, por ahí, para que lo feliciten también a él. Y lo hicimos en conjunto. Logré hacer esta máquina, pues pasó un proceso de validación para comprobar que la máquina estaba funcionando correctamente. Y ya luego hice una investigación con un hongo que se llama Candida Albicans. Es uno de los principales hongos que se encuentran, por ejemplo, en la candidiasis, en algunas mujeres, en algunos hombres, en algunos bebés. De hecho, también suceden estas infecciones por este hongo. Y en astronautas, este hongo prolifera más porque el sistema inmune de los astronautas en el espacio decae. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque vi una oportunidad de hacer una investigación de ver cómo evitar que eso siguiera creciendo en astronautas. Y al yo buscar y encontrar una manera de evitar que eso siguiera creciendo en astronautas, se podría llegar a aplicar también en tierra. Entonces, yo quería ver cómo podíamos hacer eso. Por ejemplo, utilicé un aceite esencial de orégano y logré comprobar que de por sí la Candida Albicans comienza a crecer bastante más en microgravidad simulada. Y aparte que sí se puede utilizar este aceite esencial para poder empezar a disminuir el crecimiento de este hongo. Entonces, más adelante, esta misma levadura con la que trabajé, este mismo hongo, me llevó aquí en este proyecto financiado por NASA que llevamos a cabo con BioServe Space Technologies. Y gracias al apoyo del doctor Luisea, yo pude aplicar lo mismo que conocí, lo mismo que investigué aquí en la Universidad del Valle, allá en la Universidad de Colorado con esta empresa. Y no solo eso, y no solamente en microgravidad simulada con lo que pasan los astronautas, sino empezar a ver cómo se comportan, por ejemplo, en Marte y cómo se comportan en la Luna. Que realmente el comportamiento que encontramos es increíble y es totalmente diferente a lo que nos podríamos imaginar. Y definitivamente es peligroso. O sea, sí sigue siendo peligroso para los humanos visitar otros cuerpos celestes. Ahí se vio con ese hongo. Hongo, afortunadamente, nadie se muere por una infección de ese hongo. Desafortunadamente, ese hongo te vuelve propenso a tener infecciones de otro tipo. Por ejemplo, en los astronautas, si te da una candidiasis, sos más propenso a que te dé una infección urinaria. Y entonces esa infección en el espacio, rapidito se te pasa a los riñones y ahí quedó, ¿verdad? Es una cadenita. Es una cadenita. Entonces es súper peligroso. Y ya estando allá, tuve la excelente oportunidad de que, pues, yo hice mi mejor esfuerzo allá. Mira, yo terminaba de trabajar y rapidito iba a preguntar qué más podía hacer, cómo más podía ayudar. Y creo que eso ayudó bastante a que ellos se interesaran por mi trabajo. Y entonces fui invitada a un segundo proyecto, que fue el proyecto Space Biofilms, que fue el que luego se convirtió en mi proyecto de tesis. Y este proyecto sí se fue a la Estación Espacial Internacional. Ya no fue solo con simuladores, sino que sí voló al espacio. Y era para entender cómo se comportan las células que quedan flotando fuera de una cosa que se llama biopelícula o biofilm. Que es, por ejemplo, cuando tú entras a una piscina y la piscina lleva mucho tiempo de no limpiarse, has sentido un como moquito. Sí, como una liga. Esa liga. Eso es el biofilm. Eso es la biopelícula. Que lo que pasa es que las bacterias van así como que nadando, encuentran una superficie, se acercan, ven que se pueden agarrar a esa superficie. Y entonces botan los pelitos, los flagelos y los cilios con los que se pueden mover y empiezan a sacar una matriz que está compuesta de proteínas, de ADN, de varias cosas. Y se protegen de cualquier cosa. Entonces es como que si se pusieran así un escudo gigante y se pueden proteger de todo. Entonces si ya se generó ese moquito, aunque tú le echas cloro, ese moquito no se va a ir. Ahí se queda. Entonces tenés que quitarlo tú manualmente. ¡Hala gran! Ajá. Y en la Estación Espacial Internacional hay algo que se llaman sistemas de soporte de vida, que es lo que utilizan, por ejemplo, para reciclar el agua. Los astronautas beben el mismo agua que hacen pipí. Entonces todo eso se recicla. Entonces es un sistema. ¡Qué interesante! ¡No sabía yo eso! Entonces es un sistema de soporte de vida en donde están todos estos procesos de reciclaje. Y en algunos tubitos se han encontrado estos moquitos, estas biopelículas. Y les da miedo que eso vaya a afectar la vida de los astronautas. Entonces yo no estaba encargada de estudiar esos moquitos, sino todo lo que está alrededor, porque sí hay bacterias que quedan alrededor flotando. ¿Otro tipo de bacterias? O sea, la misma especie o las mismas especies, porque esos moquitos están compuestos de más de una especie de bacteria. Pero, digamos, las bacterias que están dentro de este moquito son más virulentas y más patogénicas. Y quiere decir que es más fácil que te contagien, y si te contagian son más peligrosas. Entonces, mi tarea era ver si las que están flotando tienen las mismas características que las que están adentro, o si son diferentes, para ver si son peligrosas o no son peligrosas. ¡Hala, qué interesante! Yo te oigo hablar y me quedo ¡boom! Así, me hace el cerebro. Así que, ahora te pregunto, esto ni estaba aquí. Cuando tú te escuchas, me imagino que cuando te entrevistan, si miras esas entrevistas, o cuando cierras tus ojos y piensas y te recuerdas todo lo que hablaste, ¿qué sientes tú de hablar todo esto y que lo hablas con esa facilidad y con esa seguridad de que lo sabes, porque lo sabes? ¿Cómo te sentís tú? Se siente muy bonito, te voy a ser sincera. La primera vez que yo di una presentación de algo científico, yo estaba aterrada, aterrada, porque yo dije, capaz digo algo que no es, capaz me equivoco, ¿qué va a pensar la gente de mí? Pero cuando tuve esta experiencia de ir a trabajar a la Universidad de Colorado, de empezar a trabajar en estos proyectos, yo estuve trabajando con gente de la NASA, yo estuve trabajando con gente que yo llevaba años citando en mis trabajos, y esa gente llegaba conmigo y me trataba como que si yo fuera tan pilas como ellos, entonces eso realmente ayudó muchísimo a que yo agarrara bastante más confianza en mí, bastante más confianza en mis saberes, entonces ya cuando hablo de este tipo de temas, y aparte que agarrar estos temas y estudiarlos en una tesis es bastante complicado, yo analicé más de 60 mil datos, dentro de mi tesis creo que hay más de 100 páginas de investigación, entonces realmente yo me eché una tarea tan larga que escucharme hablar de esto me emociona, porque yo, yo, a mí me encantó tanto este tema, poderlo compartir, y créeme que lo he practicado mil veces, porque a mí me encanta decir todo con los temas más nerdos posibles, con la ciencia más cool posible, pero me he dado cuenta que mucha gente pierde el interés cuando uno usa términos como que muy complejos, y los entiendo, porque no todo mundo tiene la misma pasión que uno, entonces he ido acoplando el vocabulario para que se siga entendiendo, que siga teniendo la misma idea, que yo pueda seguir comunicando la ciencia de todas formas, pero que sea más entendible para la gente, lo cual ha sido un reto, y sigo sintiendo muy bonito poderlo decir. Pues mira, yo siempre he dicho que qué bonito es escuchar a alguien que realmente sabe lo que está diciendo, y me encanta escuchar cómo hablas con esa facilidad, con esa agilidad, te puedo decir, tal vez no entiendo lo que estás diciendo, pero sí capté la idea, como tú decís, ya utilizas palabras como más comunes para los que no sabemos nada de eso, pero sí, o sea, qué súper pilas eres, de verdad, qué admirable. Gracias. Que estoy hasta ganas de averiguar un poquito más, me dan de todo este tema, porque uno no se imagina todas esas cosas, por ejemplo, de los astronautas, y lo de su orín que se lo toman, y reciclado, reciclado, por supuesto, reciclado. No es ese mero. Ya es pura agua, pero proviene del pipí. Sí. Bueno, que al final es agua, ¿verdad? O sea, es lo que uno, bueno, pero ahora, para entender un poquito, Katherine, y que nos expliques, yo conocí a alguien que me decía, es que mira, Melanie, lo tenés que explicar como para que lo entienda un niño de tres años, y te lo voy a pedir a ti para que lo expliques como para que lo entienda un niño de tres años, qué es la bioquímica y la microbiología. Ok. En tu cuerpo, tú estás compuesto de unos micro, micro, micro bloques que se llaman células, y las células que forman parte de algún organismo vivo, o incluso las células que son un organismo unicelular, lo cual quiere decir que una célula es un organismo, un ser vivo, tienen algo que se llama ADN. Ese ADN son las instrucciones que le dicen a la célula qué hacer, de quién es, a dónde pertenece, qué funciones tiene que cumplir, cuáles son sus características. Absolutamente toda la información de ti y de esta célula están contenidas en esta cosa que se llama ADN. No se ve como una hoja, como un papel en donde está escrito todo, sino más bien se ve como una cadena. Y la bioquímica lo que hace es estudiar todos estos procesos que este pequeño bloque hace dentro de tu cuerpo, cómo saca partes de estas instrucciones para decirle a todo tu cuerpo cómo tiene que reaccionar, qué tiene que ir produciendo, qué tiene que consumir. Y al mismo tiempo la microbiología es otra rama que estudia estos organismos unicelulares que solamente tienen un bloque de estos bloques que generan organismos vivos y específicamente son bloques que pueden ser bacterias, que pueden ser hongos, que pueden ser cualquier tipo de organismo muy, muy, muy chiquito. Y en el caso de la experiencia que tuve yo, por ejemplo, es estudiar cómo algunos de estos microorganismos, de estos microbloquecitos nos pueden enfermar, a partir de qué reacciones, qué tipo de instrucciones tienen ellas adentro para contagiarnos a nosotros, para hacernos algún mal. Y entonces van muy de la mano, porque tú ves bioquímica dentro de los microorganismos. De ahí hay otras carreras que se dedican específicamente a la microbiología, que ya pueden hacer muchísimas más cosas, porque hay microbios en todos lados. Hay microbios en el suelo, hay microbios literalmente en todos lados. Entonces estos microbiólogos, por ejemplo, se dedican a ver cuál es la diversidad, qué tantas especies hay en un lugar, qué es lo que provoca esta diversidad de estos microorganismos. ¿En vos qué es cuántos microorganismos tenemos y qué relación tienen con las plantas? Todas estas preguntas las resuelven los microbiólogos, microbiólogos como tal. Yo tuve la suerte de que a mí lo que más me encantó de la carrera fue esta rama de la microbiología, que fue de hecho la razón por la cual entré a esta carrera. Pero hoy por hoy la bioquímica como tal me llama mucho la atención y es por eso que apliqué una maestría en donde ya puedo venir y aplicar esa bioquímica que no apliqué en los siete años que he estado trabajando en el sector de la microbiología espacial. Pero eso es en explicación de bloquecitos, como tú decís, de lo más sencillo que logro explicarlo, la bioquímica y la microbiología. Qué interesante, de verdad, yo estoy asombrada. O sea que, no vas a decir hasta las comparaciones que hace, pero uno porque mira, yo soy fan de las películas y todo. Cuando sacan el ADN de alguien, hacen todo este procedimiento de la célula y todas esas cosas. Sí, digamos, no es tan fácil. En las películas estas forenses sacan que vienen y le cortan a uno un pelito y del pelito sacan el ADN. O del peine que le quitan los pelitos. No, no es así de fácil. El ADN para poderlo obtener, digamos, tendría que ser arrancado, tendría que ser de raíz. Porque ahí en las raíces es donde vienen un montón de esos bloquecitos capilares de esas células que sí contienen esa información genética que tú necesitas. Y que te sacan también la muestra de la saliva y todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, no es saliva, saliva lo que necesitas. Necesitas material de aquí, de los cachetes. De los cachetes, ajá. Entonces, por ejemplo, cuando tú miras que agarran el vaso y toman del vaso, probablemente lo que están agarrando realmente son células de aquí el labio. Interesante. Y cuando miras que le hacen el hisopo así a la gente, tiene que ser aquí en los cachetes porque nosotros aquí tenemos pellejitos que se sueltan fácil. Entonces, de ahí agarran las células y de ahí agarran. Sí, porque uno se vive arrancando los pellejitos de los cachetes. Queriendo o sin querer. Uno aprende algo nuevo todos los días. Según yo, hasta el día de hoy era la saliva que le tomaban a uno. Igual en la saliva, por ejemplo, hay veces que uno hace así como que la fuerza para sacar la saliva y entonces se pasa llevando más de alguna celulita, más de algo ahí. Y por eso, por ejemplo, igual muestras de saliva para poder hacer los exámenes de ADN. Para la gente que se ha hecho todos estos exámenes de ver de dónde viene su familia, etc. No les piden una escupida chiquita, les piden un bote de saliva porque entonces tienes que hacer mucho esfuerzo, tienes mucho el movimiento este donde sí te puedes llegar a raspar la garganta tú mismo. Pero suponete el resultado que dan aprovechando que estás sacando ese tema. Sí puede ser verídico si dan esa gran muestra. No es que sea así nada más. No, 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 no es solo una escupida, sino es un gran bote de saliva lo que tiene que dar. Muchas gracias por aclararnos esto que posiblemente, así como yo, hay muchos de que no sabíamos de que no era solo la saliva, sino que era todo esto. Katherine, ¿cuáles han sido los obstáculos más grandes que has encontrado en este proceso para convertirte en la profesional que eres hoy? Pues principalmente creo yo que estos obstáculos que te digo del golpe de los primeros dos años, porque yo comencé con la microbiología espacial en mi segundo año de universidad y de hecho yo acababa de tener que desasignarme un curso en mi segundo año, entonces yo tenía mi corazón roto porque a uno lo educan a que uno tiene que completar la carrera en el tiempo en el que tiene que ser. Si son cinco años, son cinco años. Y yo al desasignarme de esa clase sabía que me iba a atrasar un año. Entonces a mí, mírame de una tristeza, yo les dije a mis papás que me iba a salir de la universidad, llegué así, pero echa un pañuelo. ¿Ya tirabas la toalla? Sí, no, horrible. Y mis papás me dijeron, mira, primero cálmate. Segundo, no tenés por qué salirte de la universidad, no te van a quitar la beca, tal vez te la disminuyan, pero aprovecha este tiempo que vas a tener para ir a trabajar, así nos apoyas un poquito a nosotros con el pago por lo que te van a quitar de la beca. Entonces aprendí la importancia de trabajar, el valor del trabajo, el valor del dinero que uno gana a costa del trabajo. También me quedaba suficiente tiempo entre curso y curso que ya me pude asignar después por tenerme que asignar esta clase, que fue lo que me permitió a mí dedicarle más tiempo a desarrollar esta máquina que te digo. Entonces logré aprender cosas que uno no aprende en la carrera de bioquímica y microbiología, por ejemplo, cómo soldar circuitos, cuáles son todos estos procesos de ingeniería mecatrónica. Yo no soy ingeniera mecatrónica y no estoy ni cerca de serlo, pero afortunadamente a mí Freddy me enseñó bastante de cómo hacer todo esto que yo necesitaba para poder hacer la máquina. Entonces aprendí, me encantó todo el mundo de la ingeniería, fui aprendiendo muchísimo. Entonces realmente como que fueron estos obstáculos que uno mismo se pone mentales de decir no es que no voy a poder y ya cuando empecé a trabajar cosas espaciales los obstáculos fueron pues ahí digamos la falta de inversión que hay en el país en el desarrollo de ciencias, no digamos ciencias espaciales que es algo tan abstracto. A mí la gente me decía mira y por qué te vas a concentrar en solucionar problemas en el espacio si hay tantos problemas en la Tierra, pero la gente no sabe que muchos problemas de la Tierra se pueden solucionar haciendo investigación en el espacio. Entonces yo tenía que luchar contra esa gente que me decía no lo hagas. Ese ruido como hablábamos al principio, ¿verdad? Hubo compañeros, incluso una expareja que me decía así mira no lo vas a lograr o mira te estás complicando demasiado, mejor hace algo más sencillo. Y si hay algo que yo no tengo es esta ley del mínimo esfuerzo. A mí no me gustan hacer las cosas por salir del paso, sino que para mí que me dieran la oportunidad de hacer un proyecto de investigación en la universidad, o sea que me dieran oportunidad de tener acceso a todo el equipo que tiene la universidad. Y haga lo que quiera, pero a mí era así wow, o sea tengo que hacer lo mejor que pueda, tengo que poner mi mayor esfuerzo. Entonces siempre los proyectos que hacía eran lo mejor que se me ocurría y siempre tuve esto de ¿y por qué te complicas tanto? ¿y deberías de hacer algo más fácil? Ay, qué triste que te dijeran todas esas cosas. Sí, la verdad es que sí, sí baja bastante porque pues ya después uno se siente criticado y uno se siente así como que tal vez esta gente tiene la razón, yo debería hacer algo más sencillo, debería disfrutarme un poquito más en la época de la universidad, desforzarme un poquito menos y todas esas cosas que yo siento, en mi opinión hay mucha otra gente que dice que por ejemplo salir y todo esto es valioso, a mí no me gusta salir, entonces como que toda esta etapa me la salté porque no me gustaba, pero sí me da la oportunidad de echarme unos proyectos de investigación que la verdad todavía hoy por hoy me siento orgullosa de haber podido hacer esos proyectos de investigación y como te digo, esos fueron los principales retos que me encontré. Afortunadamente hoy por hoy tanto el sector privado como el sector público ya está apostando bastante más por el sector espacial y por la ciencia, por ejemplo este año vamos a tener el Congreso Espacial Centroamericano y va a ser aquí en Guatemala, va a ser aquí en la Universidad del Valle, tenemos seis agencias espaciales confirmadas que van a venir, está la NASA, la Agencia Espacial de Japón, la de Alemania, la de Portugal, la de México, Argentina, o sea va a venir muchísima gente, incluso Costa Rica acaba de confirmar hace poco, entonces va a venir muchísima gente a estos proyectos que yo digo, wow esto era abstracto para Guatemala, cuando yo comencé ni siquiera se había lanzado el Quetzal 1, entonces era algo súper abstracto y la gente no sabía nada del sector espacial y no les interesaba saber del sector espacial, entonces también mucha crítica de, no mira es que para qué el espacio, verdad para qué todo eso, y por ejemplo hoy por hoy comencé ya también colaboraciones con empresas privadas de Guatemala como Creativo 3D, que también es una empresa que viene de un ex alumno de la Universidad del Valle, entonces como que va creciendo todo esto, ya ellos son patrocinadores para nosotros, ellos nos apoyan con filamentos, ellos son vendedores de máquinas para, de impresoras 3D, son líderes en Guatemala, filamentos, todo lo que se pueda imaginar para impresión 3D, y en Guatemala por ejemplo que necesitamos tanto hacer todo esto de prototipado antes de poder hacer un producto final y demás, poder tener estos apoyos pues realmente es súper importante, entonces ya se va viendo cómo crece el interés por el sector privado, cómo crece el interés por el sector público, ya vemos gente que es científica en posiciones de poder, entonces no sé, ya ha cambiado bastante, pero espero que la gente que viene creciendo pues no tenga que encontrarse con esas mismas piedrecitas en el camino. Piedrecitas que encontré yo. Mira, y lo que estabas diciendo de que, bueno, a ti no te gusta salir y hay jóvenes que sí, que prefieren salir, o sea, cada quien es feliz como quiera vivir, ¿verdad? Y yo creo que lo tuyo es mucho, no estoy diciendo que los otros no pues, pero es una madurez que tenés y que no, a esa edad creo que no muchos jóvenes ni la tuvimos, ni la tienen, ni la tendrán porque van enfocados en otro que la parranda, y está bien, o sea, está bien que quieran parrandear a quien es su vida, pero tú te dedicaste a estudiar, a convertirte en esta profesional que eres y ahorita estás viendo tú los frutos de esas semillas que sembraste y que quisiste enfocarte en, y eres el ejemplo para muchos niños y niñas y jóvenes, ¿verdad? Que todavía tienen esa esperanza. Y ahora que tú estudiaste esta carrera, te quiero hacer una pregunta, ¿hay muchos alumnos en estas carreras? ¿O miras que es un poquito menos que el derecho, que arquitectura, que todas estas carreras? Son mucho menos que en el resto de carreras, eso sí, pero por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, éramos una promoción de cinco estudiantes. ¡Hala, sí es pequeño! Ya actualmente las promociones de bioquímica y microbiología ya tienen de 16 a 30 estudiantes, entonces ya ha crecido bastante. ¡Qué buenísimo! El interés también ha crecido bastante, lo cual se me hace muy agradable porque también el campo laboral se va a ver... Se va a abrir más, ¿verdad? Ajá, se va a abrir más. Prácticamente es como que forzar a que hayan más posiciones para que nosotros podamos trabajar, entonces me emociona bastante ver tantos estudiantes y que se están desarrollando en estos ámbitos. ¡Qué buenísimo! Yo creo que mucho se debe a que no estudiaban eso, lo que estabas hablando tú, de la gente que le dice a uno, pero ¿por qué vas a estudiar eso? ¿Para qué? ¿Por qué no arreglas algo aquí en la tierra? ¿Verdad? Entonces hay gente que no tiene ese poder mental o esa seguridad mental o esa madurez de decir, no, yo quiero estudiar y a ustedes que les venga del norte, pero me alegro mucho saber que hay bastantes más estudiantes en esta carrera tan interesante, como te digo, yo no sé mucho de eso, pero escuchándote, y yo sé que a muchos les va a pasar, nos llama mucho la atención por lo menos leer un poquito más sobre este tema. Gracias, espero que sí. Gracias, Katherine. Bueno, sé que tienes, estábamos hablando antes de iniciar esto, que tienes una empresa. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, como te contaba, cuando yo quise empezar en todo este sector de la asistencia, ciencias espaciales, me encontré con todos los retos de que este tipo de tecnologías que se necesitan para hacer investigación espacial no se tienen en guate, y las que hay son carísimas, o sea, cuando yo empecé a buscar este tipo de equipos que se llaman simuladores de microgravedad, porque hay dos formas de hacer ciencias espaciales. Bueno, hay varias, pero en mi caso habían dos. O mandaba algo al espacio, o usaba un simulador para simular lo que pasaría ahí arriba, pero desde aquí a la Tierra. O gastaba 5.2 millones de dólares para mandar algo al espacio, o gastaba 28.500 euros para comprar un simulador de microgravedad. No tenía ni 5.2 millones de dólares, ni tenía, no, 285.000 quetzales, imagínate. Yo, estudiante de segundo año de universidad, no tenía esa cantidad de dinero, entonces empecé a ver cómo podía tener este equipo. Vi cómo alquilarlo, vi cómo mandar mis muestras de microbios a otro país y que los analizaran allá. Vi todas las formas, había así por haber, y no me salió nada. Pero como te digo, yo soy una persona muy necia, cambiada ahora a la palabra perseverante. Y yo dije, no puede ser, o sea, no creo que sea tan difícil hacer esa máquina, ya que no la puedo comprar, no la puedo alquilar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, la voy a hacer yo, o sea, tan difícil no puede ser. Error, sí fue difícil. Pero conté con la suerte de tener a Freddy España, que es un amigo que yo tengo desde que tenemos 12, 13 años, que estudiaba en la carrera de Ingeniería Mecatrónica y lo llamé y le dije, mira, tengo que hacer una máquina, necesito que cumpla con estas y estas funciones, el principio físico de cómo funciona es este. ¿Te animás a hacer la máquina? Y me dijo, démole viaje, o sea, lo peor que puede pasar es que no la logremos y lo mejor es que sí, que hagas tu proyecto, entonces démole viaje. Nos pusimos a trabajar juntos, empezamos a contactar gente, nos pusimos en contacto con el doctor Luisea, él fue el que nos fue explicando cómo podíamos nosotros validar nuestra máquina, cómo era el proceso de hacer la máquina, nos iba revisando que todo iba caminando bien y eventualmente logramos hacer la validación, logramos hacer todo. Una máquina de 28.500 euros, nosotros la logramos sacar a más o menos, a nosotros nos costó 120 quetzales y si hubiéramos tenido que comprar todo, porque nosotros lo que hicimos fue desarmar impresoras, desarmar lo que pudimos para conseguir todas las partes recicladas y si lo hubiéramos tenido que comprar todo de cero y alquilar lugar y todo, nos hubiera costado 250 quetzales, a como nosotros le enseñamos. No te creo. Entonces fue un shock, ya cuando presentamos ese trabajo y se lo presentamos al doctor, también nos dijo así, ¿cómo así? E incluso si tuviéramos que nosotros mismos hacer todo de cero, 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 hubiera costado ponerle 109 dólares, me recuerdo que fue 800. Entonces, de 28.500 euros a 800 y algo de quetzales, el doctor Luis ya estuvo así, no puede ser, y entonces habló con nosotros y nos dijo, miren, esto no se puede quedar en solo un proyecto, escribamos un artículo científico y estuvimos vayan a trabajar en conjunto y todo, la universidad después nos siguió apoyando, nos pidió un segundo prototipo más avanzado, se falló, por ejemplo, entonces los dos estamos así como tristes, pero ya tuvimos la oportunidad de ver un simulador de 28.500 euros, no lo compramos nosotros, pero lo pudimos ver cómo funcionaba, lo trajo el doctor Luis de Guatemala, entonces ya nos inspiramos, hicimos un tercer prototipo y a partir de ahí hicimos un artículo científico, este artículo científico lo metimos en el Congreso Internacional de Astronáutica que fue en Dubái en el año 2021, nos lo aceptaron y aparte me dieron una beca por ser líder espacial emergente por parte de la Federación Internacional de Astronáutica que es uno de los títulos más grandes que te pueden dar cuando eres joven en el sector espacial y fue increíble porque me pagaron todo para ir a presentar mi trabajo a Dubái y ahí tuvimos un... nos abrieron los ojos porque nosotros llegamos así con todo nuestro corazón de pollito que tenemos reído a presentar nuestro simulador de microgravedad, el diseño, la programación, cómo podían hacer ellos su propio simulador de microgravedad con nuestro diseño y aún así hubo mucha gente que se acercó y nos dijo, miren, ¿y a cuánto lo venden? ¿Eso te iba a preguntar? ¿Eso te iba a preguntar? No lo vendemos, o sea, aquí está para que lo hagan ustedes y nos decían, no, pero es que yo no sé cómo usar una impresora 3D, entonces yo no puedo hacerlo, no es que yo no sé cómo hacer cortes láser, entonces no lo puedo hacer, la verdad es que yo sí podría, pero la verdad prefiero comprarlo, entonces nos abrió los ojos a hay una oportunidad de negocio, entonces cuando regresamos, porque eso fue a finales de 2021 y a principios de 2022 nos sentamos a hablar muy seriamente con Freddy y a empezar una empresa para poder vender este equipo y empezamos con toda la experiencia, hicimos un cuarto prototipo y al mismo tiempo comenzamos la empresa que se llama Verne Technologies por Julio Verne, entonces empezamos a trabajar en estas máquinas y nos tocó hacer todo un estudio de mercado porque nosotros, como te digo, tanto el sueño de Freddy como el mío es hacer que la ciencia y la tecnología sea lo más accesible para la gente, Freddy es profesor hoy por hoy y yo no soy profesora, sino que yo tomé la batuta del emprendimiento, inscribí al emprendimiento, Freddy sigue siendo asesor para nosotros, ya no es parte, fundador digamos, de la empresa formalmente, pero sí nos sigue apoyando bastante y entonces nos tocó hacer todo un estudio de mercado porque si lo vendes muy barato, la gente no confía en la máquina y si lo vendes muy caro, entonces se cae en nuestro principio de querer hacer las cosas más accesibles para todos, entonces lo que sacamos nosotros de solución fue vamos a hacer muchos modelos para tener muchas formas, muchos precios, muchos costos y que la gente escoja qué quiere pagar o qué le conviene más en el momento que lo necesita. Entonces todavía en nuestra página web está disponible, por ejemplo, el diseño gratuito por si alguien quiere tener el diseño gratuito que lo pueda hacer ellos mismos y de ahí ese mismo que está gratuito lo pueden comprar por 500 dólares. Entonces es lo más barato que logramos ponerlo para que la gente le siguiera teniendo confianza a la máquina y de ahí tenemos otro diseño que es en mi opinión mucho más bonito, pero ya es un poquito más enfocado a universidades, gente que ya tiene un poquito más de fondos, que hay una opción de 1.500 dólares y otra opción de 5.000 dólares. Entonces ya estos, gracias a Dios, hemos tenido ventas, ya hay gente interesada, somos la primera empresa espacial de Guatemala, somos la única empresa de Latinoamérica que vende este tipo de máquinas para hacer experimentos con micro gravedad simulada y gracias a eso también pues hemos tenido la oportunidad de viajar a Ecuador, a Costa Rica, a varios países a hablar de nuestras máquinas y a presentar nuestro trabajo y pues eso, nuestro sueño dentro de esta empresa y con estas máquinas y con todo lo que hemos estado desarrollando es hacer que la ciencia y la tecnología sea accesible para todos y de hecho hace poco tuvimos el reto que alguien nos preguntó ¿cómo le harían ustedes para que esas máquinas las pudieran tener todo el mundo en su casa? O sea, para que a todo el mundo le sirva. Empezamos a hacer entrevistas, empezamos a hacer proyectos y nos dimos cuenta que un uso que tienen estas máquinas es por ejemplo en el mundo de la agricultura las máquinas que uno somete a micro gravedad y micro gravedad simulada germinan muchísimo más rápido que las que están en tierra con una raíz bastante más grande. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un micro simulador de micro gravedad que queremos, ya casi vamos a sacar a la venta para que si un niño quiere ver cuál es la diferencia entre una planta simulada que fue crecida en simulación de micro gravedad y una crecida en tierra cuál es la diferencia, qué es lo que les pasa que puedan tener una plantita espacial creciendo en sus cuartos. Qué interesante, Katherine. Es que yo estoy anonadada de escucharte. Qué pilas. Creo que yo te oigo hablar y que mencionas a Freddy, Freddy, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo es eso que el destino o el camino de tu vida se fue como alineando? Porque no todos tenemos un amigo ingeniero mecatrónico en nuestras vidas. Y tú naciste para esto y la vida te fue poniendo a las personas indicadas en tu vida para que te desarrollaras. Así que un saludo a Freddy porque... Un saludo a Freddy. Qué pilas, Freddy. Un saludo también a mis ingenieros de Verne Technologies porque son personas súper, súper importantes para la empresa. Alfredo Mendoza, a Rodolfo Valcárcel, a Daniel Álvarez y a Andrea Pineda. ¿Y todos son guatemaltecos? Todos. Qué pilas, de verdad. Me da un poquito como de frustración, lo voy a confesar, de que no nos enteremos tanto de estos temas tan importantes y relevantes para nuestro país y para el mundo. Que un grupo de jóvenes estén haciendo estas cosas y que uno... Que tal vez son noticias, pero son noticias que no hacen... No hay un boom. De verdad. Y que ahora creo que todos los que estamos viendo esto y están emocionados como yo estoy, hay que replicar y esta información y estas historias como la tuya que eres... Uy, chica, eres un súper genio. De verdad. Bueno, ahora con todo lo que está pasando con estos cambios que ahora existe la inteligencia artificial, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Pues yo estoy muy emocionada. Realmente creo que es una herramienta muy bonita para los humanos. Yo creo que la inteligencia artificial no vino a reemplazarnos, sino más bien vino a hacernos la vida más fácil digamos, si yo fuera una artista no tendría tanto miedo por la inteligencia artificial porque yo tengo la esperanza de que la industria se vaya acoplando a poder ir utilizando la inteligencia artificial de manera ética, digamos. Que solo la utilicen si es algo muy complicado generar esas artes o por ejemplo que generen esas artes con inteligencia artificial pero que al mismo tiempo usen artistas para hacer las bases que esa inteligencia artificial va a utilizar para generarlo más adelante. Voy a estar diciendo todo esto es ¿cómo es que se dice? Cuando es conflictivo o cuando es... Controversial. Todo esto es un tema controversial y creo que mi opinión también es un poquito controversial más en toda esta área del arte pero mira a mí me encantaría que la tecnología la inteligencia artificial y todo lo que hemos estado desarrollando eventualmente crezca tanto que nosotros ya ni siquiera tengamos que trabajar que ellos hagan el trabajo por nosotros y a nosotros nos podamos dedicar a hacer lo que nos apasiona. Trabajos que nunca van a desaparecer por ejemplo son los trabajos de los científicos a nosotros lastimosamente si nos va a tocar seguir macheteando porque las inteligencias artificiales usan datos para poder aprender y para poder ir desarrollando nuevos procesos nuevas ideas y esos datos provienen en el caso de la ciencia de los científicos o sea a menos que hagamos que una inteligencia artificial tenga manitas y se pueda mover y pueda hacer las cosas creo que a mucha gente le daría miedo por Terminator o por yo robot eso te va a decir hay robots sí el trabajo del científico va a seguir estando ahí bastante seguro pero más bien lo digo como comentario de que me encantaría que en lugar de nosotros pelear con las inteligencias artificiales logremos por ahí una base estándar en la cual toda la gente se pueda aprovechar de ella toda la gente le pueda sacar el jugo toda la gente lo pueda utilizar de manera como te digo ética de manera correcta y que lo podamos utilizar para el bien de la humanidad para algo positivo para algo positivo excelente nosotros este podcast lo mira muchas muchas personas pero quiero enfocarme específicamente en un grupo de niños y jóvenes que es un programa social deportivo que apoya Banco Industrial que ellos te van a ver sí o sí porque siempre los miran nos miran mejor dicho qué mensaje les puedes dar tú a ellos aclarando antes ellos practican deportes pero siempre ellos te van a ver y hacen resúmenes de nuestros invitados y nos mandan y te los voy a compartir después qué mensaje les puedes dar a ellos que están practicando un deporte pero también sueñan con ser otra cosa para que logren sus objetivos o sea que puedan lograr sus sueños cumplirlos y ser alguien como tú mira qué bonita pregunta y qué bonito saber que estoy hablando directamente con ellos porque yo fui deportista toda mi vida yo he sido deportista toda mi vida entonces es una cosa que no pelea con la otra yo hice atletismo siete años fui seleccionada nacional estuve qué interesante estuve en Juegos Centroamericanos tuve récords de salto alto más adelante me lesioné como diría el meme iba a ser deportista profesional pero me lesioné la rodilla y mi caso fue el tobillo entonces pasé del atletismo a la equitación y después al tiro con arco y después a ambos y después a gimnasia entonces he hecho de todos los deportes de todos para mí el ejercicio es esencial el deporte a mí me encanta el deporte yo creo que yo soy la persona que soy por el deporte porque el deporte te enseña a ser competitivo a ser constante a tener determinación a tener tus hábitos realmente tener esta constancia disciplina que son cosas que uno no adquiere así como así son cosas que sí o sí lo tenés que aprender a un deporte incluso si vas al gimnasio o haces solamente ejercicio son cosas que no aprendes el competitivismo no sé la palabra no sé si hay una palabra para eso pero el competitivismo sano el poder ver a una persona ver que te ganó pero al mismo tiempo admirar a esa persona porque tú sabes que fue con trabajo duro con esfuerzo con esfuerzo ver a la gente que está alrededor tuyo en el equipo que está en el mismo en la misma federación creciendo contigo o sea todo eso se ve excelente y aparte está comprobado científicamente que el hacer ejercicio en general te ayuda a tener mejores conexiones entre tus neuronas y generar más conexiones entre tus neuronas entonces es súper importante y en mi caso yo dejé el deporte hasta hace tres años que a partir de ahí como te dije después de atletismo hice quitación por muchos años yo estuve entrenando caballos dejé de competir pero estuve entrenando caballos de salto y dejé de hacer ejercicio por dejada la verdad dejé de hacer equitación por dejada porque le quise poner tanto empeño a toda la investigación que estaba haciendo que dejé a un lado el deporte y hoy por hoy veo hacia atrás y digo hubiera podido hacer las dos cosas al mismo tiempo o sea no no hubiera tenido que dejar de hacer equitación por poder hacer mis estudios y poder hacer ciencia entonces les digo si yo toda la vida desde el colegio hasta literalmente hace tres años estuve haciendo deporte estuve haciendo ejercicio pues sepan que yo soy el vivo ejemplo de que no es necesario dejar el deporte para poder ser un gran científico para poder hacer ciencia para apasionarte por algo para hacer tecnología para hacer ingeniería y más bien aprovechen todo lo que saben y todo lo que han aprendido gracias al deporte para sacarle el jugo y poderse desarrollar de la mejor manera creo que algo que les da miedo a las personas por ejemplo es esto que te digo que te dicen que para estudiar una carrera científica tenés que sacarla o para estudiar una carrera universitaria en general tenés que sí o sí sacarla en cinco años y yo entiendo que la vida de un deportista a veces requiere sacrificios como no voy a sacar la carrera en cinco años o sea yo tengo que porque vienen viajando y todo tengo que viajar a las competencias tengo que entrenar cuando se acerca una competencia importante en lugar de entrenar cuatro horas a lo mejor tengo que entrenar cinco o seis entonces todo eso me va quitando tiempo de estudio y realmente no es una carrera aunque se llame carrera universitaria no es una carrera en el mundo en el mundo real nadie los va a criticar por haber sacado la carrera de cinco años en siete en ocho años eso no pasa media vez si ustedes hagan buenos proyectos mientras están en la universidad media vez si ustedes saquen el jugo a lo que están teniendo acceso a esa educación a esa oportunidad de hacer proyectos eso es lo que te hace es el currículum que más adelante te va a permitir seguirte desarrollando profesionalmente hay atletas olímpicos que tienen carreras universitarias me recuerdo haber escuchado a una neurocientífica que estaba en atletismo en creo que eran cien metros planos o sea realmente se puede hacer todo de la mano entonces unas palabras de ánimo a ustedes y mi mayor admiración y cariño porque yo estaba en sus zapatos y sé que es difícil se queda miedo pero realmente se puede hacer y saquen el mayor provecho al deporte y a los estudios y que es tan importante estudiar catering porque no toda la vida van a ser deportistas va a haber un momento en que dice ya no más deporte y tienes que desarrollarte en otro tema y algo que también yo quisiera recalcar es para los padres de familia que también entiendan que el deporte no es como algo adicional para tus estudios que si no si no estudias no puedes hacer deporte sino al contrario es un complemento para que te desarrolles de una mejor manera en los estudios y eso a mí nunca me lo hicieron eso de no es que como sacaste mal aquí ya no te voy a llevar sino que mi mamá se da cuenta que a mí me ha apasionado de verdad muchísimo el deporte entonces decía bueno estás castigada pero vamos a ir a hacer ejercicio porque es importante para ti exacto entonces también para los papás que respeten eso que es importante para sus hijos que los apoyen y que realmente les digan mira tan buen deportista que sos tan apasionado que sos por esto apasionate también por los estudios y sí o sea uno no va a ser deportista toda la vida hay muchos deportes la gran mayoría que tienen límites de edad y pues todo el mundo está con esa con esa seguridad de edad y no pero es que cuando salga de ser yo el deportista puedo entrenar gente pero si tú no estudias y no haces otras cosas no puedes elegir mucho entre qué es lo que quieres hacer después de terminar tu etapa de deportista en cambio si te dedicas también al estudio a desarrollarte profesionalmente ya tienes todo un abanico de profesiones y todo un abanico de posibilidades de las cuales elegir entonces ese sería mi consejo y mi razón por la cual es importante tener estudios además de hacer deporte excelente muchísimas gracias Katherine y qué mejor ejemplo que tú yo sabía que también habías sido deportista eres una cajita de sorpresas qué interesante yo creo que es la primera vez en mi vida que en una entrevista hablo sobre pero qué bueno qué bueno saber eso porque muchas personas se ponen esa excusa no ya no a ver puede ser que sea el atleta ya no voy a estudiar porque soy atleta o ya no voy a ser atleta porque quiero estudiar pero sí puede o sea sí se pueden hacer las dos cosas y actividad física súper importante o sea yo dejé de hacer deporte pero sigo yendo al gimnasio porque qué bueno como te digo está comprobadísimo científicamente que hacer ejercicio te ayuda no solamente en tu cuerpo sino en tu cabeza también y comprobado científicamente dicho por una científica o sea que sí es verdadero o sea es verídica esta información bueno Kateri vamos a pasar a un segmento que yo también son preguntas pero lo llamamos preguntón y yo tengo la pregunta y es una respuesta como corta ajá exacto ¿lista? lista si pudieras tener un superpoder ¿cuál sería? telepatía no ¿cómo es que se llama? tecnopatía 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 ¿cuál es la tecnopatía? que pueden hacer máquinas y cosas así con su cabeza ah qué interesante si pudieras poner cualquier cosa cualquier cosa analizar a través de un microscopio ¿qué sería? cualquier cosa a través de un microscopio o hacerle una investigación científica no sé si vale la pregunta si es ay no es que vale pero es es muy difícil es como preguntarle a una mamá cuál es el hijo preferido porque me encantan todos los microbios creo que haría la investigación más profunda que pudiera en unos microorganismos que se llaman micorrisas que son las que se encuentran en las raíces de las plantas qué interesante te voy a hacer una pregunta que me hicieron hoy que platicamos hoy en la mañana y todavía estoy pensando tratando de sacar la respuesta que hubiera dado si tu vida sería una película ¿qué título le pondrías? uy no sé muy buena pregunta ciencia aventura y rock and roll muy bien muy bien copiando el título del libro de Jack Schuster excelente ¿qué es lo que más te preguntan sobre tu trabajo? cuestiones del sector espacial en general la gente tiene muchas curiosidades una de las mayores preguntas es ¿por qué yo digo microgravedad y no gravedad cero? ah yo vi una entrevista tuya que aclaraste eso que la gravedad cero no existe no existe la gravedad cero pero danos un resumen así pequeñito de eso ayer justo ayer justo estaba dando una charla a la clase de introducción a la astronomía con mi profesor de física presente la gravedad cero no existe porque la gravedad es una fuerza de interacción entre dos partículas digamos tú y yo tenemos una fuerza de gravedad que nos está jalando entre nosotras pero como ninguna de las dos tiene una masa muy grande tú no puedes caer hacia mí sino que como la tierra es tan grande en lugar de tú caer hacia mí estás cayendo hacia abajo entonces para ver gravedad cero al ser una fuerza interactiva tú tendrías que aislar completamente una partícula de la otra pero aislar completamente no es solamente meterla en una cajita y que no le toque nada sino es mandarla a algún lugar del universo donde no tenga pero ni un átomo de nada cerca o sea tener total y completamente solo ese objeto lo cual es imposible imposible entonces no se puede tener gravedad cero se puede tener gravedad muy cercana a cero porque la fuerza de la gravedad va disminuyendo conforme que tan lejos está una cosa de la otra pero nunca va a ser cero puede acercarse mucho a cero pero nunca va a ser cero que interesante por eso se llama micro gravedad micro gravedad no gravedad cero muy bien que es algo que tú no soportas no toleras la mediocridad muy bien ¿cuáles son las tres lecciones más importantes que has aprendido hasta el día de hoy? lecciones de vida lecciones de vida que es muy bonito tener inteligencia pero que hay que ponerla a funcionar en pro de algo bueno siempre siempre aunque tú tengas mucha curiosidad de algo puedes hacerlo puedes ir descubriendo cosas en el mundo de la ciencia que sea solamente por curiosidad pero que realmente lo que vale la pena es hacerlo por pro del bienestar de la mayor cantidad de gente posible o por el pro del desarrollo del humano como tal todo esto viene de frases de videojuegos que a mí como te dije al principio a mí me encantan hay otra frase que me encanta que es de mi videojuego favorito de Zelda que dice una espada no tiene fuerzas y la mano que la sostiene no tiene coraje yo lo agarro para mí como no importa qué tan buena idea tenga yo para desarrollar algo si yo no tengo la valentía de venir y hacerlo de nada me sirve tener esa buena idea entonces eso lo agarro para absolutamente todo todo lo que lo que está en mi vida y de ahí como te digo que es súper importante dar lo que recibes yo tuve muchas oportunidades en mi vida y como tú dijiste todo se fue alineando y realmente tuve mucho mucha suerte en tener a todas las personas que tengo en mi vida y sé que hay muchas personas que no tienen la misma suerte que tuve yo de tener a todas estas personas alrededor entonces todas estas puertas que yo tuve abiertas toda esta ayuda que yo recibí yo intento darla a la gente que quiere seguir mis pasos o que quiere hacer cosas nuevas porque incluso hay gente que quiere hacer cosas que nada que ver con lo mío pero que me pide ayuda y que yo con mucho gusto se lo brindo porque tenés que dar lo que recibiste aunque no se lo vayas a dar a la misma persona que te lo dio es súper importante dar lo que recibís gracias Katherine de verdad que emoción que emocionante escucharte ella es Katherine Herrera Jordán no dije su segundo apellido es tu segundo apellido verdad si mi segundo apellido Katherine Herrera Jordán para que se recuerden de ella porque yo sé que vas a llegar mucho más lejos en unos años vas a ser más boom de lo que eres ahora te felicito fue un placer nunca había tenido yo la oportunidad de platicar con una científica y me siento muy honrada de tenerte aquí poder haber conocido un poquito más de ti y que seas una inspiración para poder aprender un poquito más de todo este tema que es totalmente diferente a lo que todo mundo aprendemos en nuestro diario vivir sigue adelante te deseo todo lo mejor y de verdad mil gracias por haber aceptado esta invitación de estar aquí hoy con nosotros no muchísimas gracias a ustedes de verdad por el espacio yo siempre lo agradezco enormemente porque como tú decís a este tipo de temas no se le da tanta bulla como a otro tipo de temas entonces siempre 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 mis agradecimientos de corazón que ustedes estén creando estos espacios que hayan pensado en mí no hayan dicho ala que aburrido sino más bien que hayan tomado la bueno que me hayan dado la oportunidad de venir aquí a hablar con ustedes y compartir un poquito de mi pasión e igualmente muchísimas gracias a ti la entrevista estuvo increíble muchísimas gracias al BI por esta oportunidad de compartir un poquito de mi corazón y un poco de mi pasión y la admiración es mutua la verdad es que tu trabajo es increíble y te agradezco enormemente que hayas dado la oportunidad muchísimas gracias Katherine y como te digo y repito y recalco yo sé que vamos a saber más de ti y con muchos más éxitos así que desde ya todo lo mejor para ti gracias muchas gracias por vernos por escucharnos recuerden no limiten sus retos al contrario reten sus límites yo soy Melani Calderón y nos vemos a la próxima y nos vemos Gracias.